Los temas centrales que vamos a tratar es la representación de una de las personas de audias ante el INTA, o sea el INTA tiene un representante de audias que se van modificando cada cuatro años. Entonces la ratificación, la presentación y el aval a uno de los decanos para que represente a audias del INTA. El otro tema importante es, se va a trabajar sobre algunas modificaciones del estatuto de audias y bueno, finalmente durante la tarde vamos a trabajar en un tema bastante importante que es la modificación de la resolución ministerial de la carrera de agronomía. ¿Qué implica esa resolución que afecta a la carrera de agronomía? Bueno, es sabido que en el ministerio se han aprobado recientemente las actividades reservadas a los títulos. En función de las actividades reservadas a los títulos va a haber una modificación de la resolución ministerial que para el caso de la carrera de agronomía es la resolución 334 del año 2003. Entonces vamos a trabajar haciendo una propuesta. Nosotros a audias solamente hacemos una propuesta, hacemos una modificación. Después eso se aprueba a nivel del CIN y del CUP, que es el Consejo de Universidades, mejor dicho es el CIN y el CRUP, que es el Consejo de Universidades Privadas. Entonces son los organismos que después la aprueban, pero nosotros tenemos siempre la posibilidad de poder aportar y poder hacer propuestas respecto a las modificaciones. Gracias. 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 Gracias.